Buenas, vamos a la clase de tonificación intensa, vamos allá, vamos a comenzar con elevación pélvica pero con talón punta. Bien, cogemos aire, soltamos, arriba en punta, cambiamos, talones, bajamos, plantamos, dos, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, tres, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, cuatro, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, cinco, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, seis, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, siete, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, ocho, arriba, cambiamos, bajamos, cambiamos, bajamos, plantamos, nueve, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, once, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, doce, arriba, doce, arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, catorce, y arriba, cambiamos, bajamos, plantamos, quince, bien, bien, cogete un poquito para descansar, nos estiramos despacito, bien, y vamos al abdomen, manos a la nuca, las piernas a 90 grados, soltamos, soltamos, extendemos rodillas, uno, extendemos, dos, extendemos, tres, extendemos, cuatro, extendemos, dos, cinco, extendemos, seis, extendemos, siete, extendemos, ocho, extendemos, nueve, extendemos, diez, extendemos, diez, extendemos, once, extendemos, doce, extendemos, trece, extendemos, catorce, extendemos, quince, bien, vamos allá, vamos a descansar un poquito, nos tiramos bien de las rodillas, y bloqueamos, y bloqueamos el abdomen, para extendernos, de brazos, de piernas, bien, vamos a continuar, seguimos con el abdomen, bien, y vamos al 100, si, venga, vamos a por el primer minuto, para que no te estreses, no cuento los segundos intermedios, solo cuando lleguemos al minuto, vamos allá, primer minuto, venga, bombeamos, vamos ahora, confidence, entonces, vamos a por el primer minuto, para que no te estreses, no cuento los segundos intermedios, no cuento los segundos intermedios, no cuento los segundos intermedios, Treinta. Bien, primer minuto, abajo, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a cogernos de las rodillas, bloqueamos nuestra espalda y nos estiramos de brazos, de piernas y nos preparamos para el segundo minuto. Vamos a por él, vamos a coger aire, soltamos, arriba bombeamos. Treinta segunditos. Bien, segundo minuto, vamos abajo, vamos a estirarnos un poquito, vamos allá, nos estiramos de brazos, de piernas. Y vamos a por el tercer y último minuto, bien, vamos allá, nos colocamos, cogemos aire, soltamos, arriba, vamos allá, tercer minuto, bombeamos. Bien, vamos allá. Treinta segunditos. Treinta segunditos. Bien, abajo, conseguido, vamos a descansar un poquito, vamos a estirarnos. Venga, vamos a sentarnos, que vamos a la V, sobre el culete, sobre la punta de los pies, soltamos, nos extendemos, cogemos, nos recogemos. Uno, extendemos, dos, extendemos, tres, extendemos, cuatro, extendemos. Dos, extendemos, cinco, extendemos, seis, extendemos, siete, extendemos, ocho, extendemos, nueve, extendemos. Dos, extendemos, diez, extendemos, diez, extendemos, once, extendemos, doce, extendemos. 13, extendemos, 14, extendemos, 15, bien, descansamos un poquito. Y vamos a ir al perro invertido y hacemos un poquito de brazos y de piernas. Al tiempo que hacemos dorsales, soltamos atrás, cogemos, volvemos, uno atrás, volvemos, dos atrás, volvemos, cuatro atrás. Volvemos, cinco atrás, volvemos, seis atrás, volvemos, siete atrás. Volvemos, ocho atrás, volvemos, nueve atrás. Volvemos, diez atrás, volvemos, once atrás. Volvemos, doce atrás, volvemos, trece atrás. Volvemos, catorce atrás, volvemos, quince, muy bien, adelanta un poquito las manos para estirar ahí la espalda. Fenomenal, gran trabajo.